¡Suscríbete al canal de Boxeo en Español! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de Boxeo en Español! 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 William Skull, que aparentemente está rankeado número uno en el IBF, él se va enfrentando contra William Skull, esa es la pelea que Canelo va a tomar, vas a quedar como una gallina, bro. Porque ya hiciste eso, ya elegiste a John Ryder y John Ryder venció a Zach Parker, pero parece ser que la WB estuvo jugando con el contrato de Dimitri Sandro porque le bajaron el contrato de 1.8 millones a 300 mil dólares de la nada y querían que pelease en Inglaterra. So, obviamente Dimitri Sandro pensaba que le iban a robar en Inglaterra y decidió no ir, fuera de que le cortaron el contrato de 1.8 millones a 300 mil dólares. That's crazy. Y eso no hubiese sido lo que hubiese ganado porque el otro porcentaje sería Zach Parker. So, ya estaban jugando con él para que tuviese acceso, right? So, en mi opinión, si no toma esta pelea contra David Benavidez, que es mucho dinero, 50 millones, es una oferta que no puede negar. Entonces, en mi opinión, hay unos factores que van a pasar. Primero, William Scull en el IBF. Es una posibilidad grande para él. Y luego está Christian en Billy también, que nunca he escuchado de este hombre antes, pero está en el WBC. Si, esto parece que irá a William Scull o Christian en Billy. Eso es lo que parece que va a pasar. Porque las otras posibilidades que tiene fuera de los boxeados que están en su división sería que un Jermall Charlo subiera porque le ha retado públicamente. Y dice que le encantaría pelear contra Canelo Álvarez, que no respeta. Jermall Charlo es una opción mejor, también en el sentido que un en Billy o un Scull, un William Scull. Pero sigue siendo un boxeador, en mi opinión, que no ha hecho nada. Y luego, obviamente, no va a enfrentarse contra Dimitri Bivol porque Dimitri Bivol quiere los títulos de Canelo Álvarez en 168 y no le puedes culpar por hacer eso. So, Tarro, y no se va a enfrentar contra Artur Betelbie porque eso no va a pasar. So, 50 millones, bro. No quiero ninguna excusa si rechaza esta oferta. Esa pelea que tuvo con John Ryder, era una pelea y estoy harto de que los fans digan que Canelo Álvarez, Canelo Álvarez... Vamos a... Quiero saber la edad exacta de Canelo Álvarez. Es de Double Mixer aquí. Que... Creo que tiene sus 32 años. Pero... Vamos a decir ahora mismo. Ya, eso tiene 32 años. Cualquier persona que diga que está fuera de su prima, está chiflada. Se le ha ido la mente o es tan estúpido que ya no sabe cómo darle excusas. Había muchos boxeados en la vieja escuela, los Bernard Hopkins Men, Roy Jones Jr. que con 32 años seguían haciendo muy buenas peleas. Seguían haciendo muy buenas peleas. So, no hay ninguna razón en este momento para que este hombre haga lo que está haciendo ahora mismo. No hay ninguna razón para que haga lo que está haciendo ahora mismo. Ninguna razón. 32 años, bro. Eso no... Eso es técnicamente debería estar ya... O sea, sigue estando en su prima. Y ahora... No hay ninguna excusa, men. Tiene 32 años, bro. So, si no hace esta pelea con David Benavidez, bro, esto va a ser, yo creo, que los que son fans de boxeo de verdad van a abandonar a este hombre y van a olvidarlo. Pero, porque este tío, honestamente, este sujeto, este proyecto, al final del día, es un proyecto comercial. No es un boxeador. Un boxeador toma los retos. Este hombre no los toma ya. Se tiene que acabar este rollo ya. Ya estamos teniendo muy buenas peleas. This man gotta go. Si este hombre no está haciendo estas peleas ahora mismo, se tiene que ir del boxeo. Porque ya no sirve para nada. Y ahora voy a hablar sobre otro boxeador también, solo echarle un vistazo a mi próximo vídeo. Anyway. Pisa para todo el mundo. Danos un like, suscríbete al mejor canal de boxeo en español o en inglés. Pisa para todo el mundo. Y os veo al siguiente vídeo. Deuces.